Los Bravos Yo tuve un sueño, que me moría, ese fue el sueño, el que yo tuve Salí a buscarte, de madrugada, porque los sueños también se cumplen Si me muero, yo solo quiero, que me recuerdes, cuando te quise Y aun sabiendo, que me moría, ni de mi madre, fui a despedirme No quiero morir sin verte No quiero morir sin verte, mi muchachita Ya voy llegando, a tu dedito, abre las alas, mi palomita Ya voy llegando, a tu ranchito, abre la puerta, mi muchachita Los Bravos Yo tuve un sueño, que me moría, ese fue el sueño, el que yo tuve Salí a buscarte, de madrugada, porque los sueños también se cumplen Si me muero, yo solo quiero, que me recuerdes, cuando te quise Y aun sabiendo, que me moría, ni de mi madre, fui a despedirme No quiero morir sin verte No quiero morir sin verte, mi muchachita Ya voy llegando, a tu dedito, abre las alas, mi palomita Ya voy llegando, a tu ranchito, abre la puerta, mi muchachita Sabroso No quiero morir sin verte No quiero morir sin verte, mi muchachita Ya voy llegando, a tu dedito, abre las alas, mi palomita Ya voy llegando, a tu ranchito, abre la puerta, mi muchachita No quiero morir sin verte, 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 mi muchachita